¡Vamos, Rubio! ¡Busca, Rubio! ¡Busca, Rubio! ¡Busca, Rubio! ¡Adiós de frente! ¿Qué pasó? ¡Busca, Rubio! ¡Busca, Rubio! ¡Busca, Rubio! ¡Busca, Rubio! ¡Busca, Rubio! ¡Busca, Rubio! Continúa subiendo Continúa subiendo Triplete, triplete Triplete rubio Sube, 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 sube ¿Dónde vas, cabrón? ¡Eh, me trajo esa bola! ¡Calabite! ¡Una roba! ¡Nosimos a 18! ¡Noche! ¡Muele el 18! ¡Muele el 18! ¡Muele el 18! ¡Muele el 18! ¡Tara que ve! ¡ million! ¡Sí, vale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy a la campanita! ¡Pero yo! ¡Taradlo! ¡Suscríbete! Se acabó el juego. Se acabó. Se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Para irme metiendo venido a ir a mandar escopeteando escopeta